En esta caravana del bienestar, yo soy presidenta David Cocula. Llegar hasta tu hogar, escucharte, dialogar contigo, uno de los compromisos primordiales de la actual administración. El presidente Chuy Esparza y el equipo del gobierno de Cocula recorren las calles de cada comunidad, 19 en su totalidad. Bien, hemos decidido llevar hasta ti los beneficios a los que eres acreedor. ¿Sabías que el primer edil destinó una ambulancia de uso exclusivo para las comunidades? Así es, bastará con solicitar el traslado y verificar que te encuentras en estado de vulnerabilidad. Además, se inició un proyecto de consulta médica de forma periódica hasta tu comunidad, incluyendo las pruebas rápidas de VIH y sífilis. Entrega de paquetes escolares Recrea por segunda ocasión en nuestro municipio, preparando un próximo regreso a clases de calidad. El DIF Cocula también forma parte de este proyecto. Con la presencia de la presidente Conchita Castillo, llevan también la entrega de despensas y leche a los beneficiarios. Incluso, presentan un módulo de atención por parte del Instituto Coculense de la Mujer. No dudes en acercarte y pedir orientación. Además de lo anterior, estamos haciendo una visita domiciliaria para detectar el sector más vulnerable y brindar apoyo, orientación y, sin duda alguna, mejorar su calidad de vida. La caravana por el bienestar llega hasta la puerta de tu casa. No pierdas esta oportunidad. Gobierno de Cocula. Nuestro compromiso es contigo. Nuestros compromiso es contigo. Nuestro compromiso es contigo. La wuslla que es contigo. No è pas mal ситуación. Nuestro compromiso es contigo.